Amazon Basics Báscula de peso corporal, función de encendido, apagado automático con pantalla LED, color gris. Báscula digital para medir el peso corporal. Diseño minimalista con esquinas redondeadas que ofrece un aspecto moderno. Fabricado con vidrio templado y componentes de plástico. Pantalla digital retroiluminada con números grandes para una fácil legibilidad. Utiliza sensores inteligentes más tecnología de cálculo de índice de masa corporal, IIMC. Función de encendido, apagado automático que ahorra energía de la batería. Capacidad de peso de 330 libras. Construido con vidrio templado de seguridad y componentes de plástico duradero, la báscula Amazon Basics tiene una capacidad de peso de hasta 330 libras. Con un diseño elegante y minimalista, cabe sin esfuerzo con una amplia variedad de estéticas de decoración, y es lo suficientemente delgado como para guardarlo fácilmente para guardarlo. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Elegante, ligero. Me encanta esta báscula. Estaba buscando una báscula de viaje ligera para un viaje de dos meses. Esto es perfecto. El peso no cambia con respecto al kilogramo, pero he hecho el ajuste mental y está bien. Miden décimas, es decir, 87.2 kilogramos. De hecho, me gusta más que las libras. 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 Gracias por ver el video.